La palabra plan fue como una espina en su garganta, pero sorprendentemente Inés sonó indiferente cuando dijo Si tienes algo que decir, dilo directamente. ¿Planeas huir con el hombre que conociste en el pasado? ¿No es eso lo que quieres saber? Las palabras de Inés fueron tan ambiguas que caza el parpadeo sorprendido. Si digo que quiero divorciarme de ti, ¿me ayudarás a huir con esa otra persona? ¿De verdad crees que soy tan estúpida para hacer algo tan tonto? No, no importa de todos modos, porque no podría hacer nada con un hombre que solo viva en tu imaginación, ¿qué hacer? Volvió a decir ella, mientras que la amargura se profundizaba en esos hermosos ojos azules. Un silencio incómodo cayó sobre ellos como un velo, pero al mirar esos ojos extrañamente lamentables, Inés sintió que la culpa la carcomía. Aunque fue Cáser quien se disculpó primero. Lo siento Inés, no quise molestarte con algo así. Realmente no era mi intención actuar como un loco celoso, pero necesitaba confirmarlo. Había una seriedad en sus palabras que Inés deseó que no existiera, como tampoco esa expresión devastada. O al menos así fue hasta que escuchó a Cáser decir, Golpéame Inés, golpéame hasta que lo olvides. Ay, no, este hombre estaba loco. No lo haré. Y tras sucesivas negativas, Cáser finalmente besó la mejilla de Inés. Su cara era como la de un niño ingenuo que estaba cansado. Y ante eso, ella simplemente lo aceptó en silencio. Fue un beso suave e inocente. No hubo lenguas mezcladas ni humedad perversa, ¿no? Y entonces Inés tomó su rostro y le regresó el beso. Era la clase de beso que derretía la nieve, sin rastro de lujuria o inmoralidades. Fue un beso que representaba un premio acompañado de unas palmaditas, de esas que le das a un perro. La mano que te lastimaste debería ser suficiente castigo. Dijo ella entonces ante su sorpresa, y tras esas palabras, Cáser la abrazó aún más cerca de él y apoyó su frente sobre la de ella mientras murmuraba como un niño. En realidad, cuando te besé esa vez, mi mano ya estaba lastimada. Mereces un castigo cuando te portas mal, ¿cierto? Entonces me merezco un premio si lo hago bien. No quería ir en contra de tus reglas, Inés, pero me disculpo por haberlo hecho, así que... Castígame, Inés. Hazlo. Inés miró con ojos ansiosos a Cáser, y por un momento sintió que estaba tratando con un chantajista. Excepto que Cáser el escalante era inofensivo para este mundo y para ella misma. Era una tarde tranquila con un paisaje y gente familiar. El sonido de las olas a lo lejos se podía escuchar a través de la ventana. Incluso el sol se sentía fresco, fascinante. Pese a que la temporada invernal en Calestera ya se acercaba. Habían pasado más de dos temporadas allí y un sentimiento extraño invadió a Inés. Ortega ni siquiera era tan cómodo como este reducido espacio, pero Calestera poseía uno de los climas más excepcionalmente hermosos. Tanto que muchas veces se sentía como si el tiempo se detuviera. Quizás porque los cambios estacionales no eran tan drásticos. De cualquier modo, ya había pasado medio año allí y aún no había quedado embarazada. Inés sabía que su cuerpo no estaba diseñado para embarazarse fácilmente. Y de todos modos, había planeado mantenerse casada por al menos cuatro o cinco años. Para los orteguistas, el divorcio bien podía ser una mancha o un respetable estatus social. Pero disfrutar de este solo era dable si tenía algún descendiente. Sobre todo si quería vivir en paz dentro de una sociedad tan sucia como la de Ortega. Quienes le ponían etiquetas a todo el mundo. Por lo tanto, no podía seguir sintiéndose culpable por los sentimientos afectuosos de su marido. Por mucho que su corazón latiera errático a veces cuando pensaba en sus expresiones. Castle era como una sanguijuela que se pegaba a su cerebro. Pero no, no debía sentirse culpable. Además, él tenía un carácter entregado y se adaptaría perfectamente si se divorciaban. Inés no tenía dudas de que él encontraría una hermosa chica y le entregaría su corazón. Así como hizo con ella. Pero, ¿por qué esa idea le pareció de pronto sucia y horripilante? Antes, pensar en Castle con otras mujeres era algo normal e insignificante. Ay, no. Todo esto era culpa de la sanguijuela escalante, pensó Inés. A su lado, Raúl apareció con un abrigo sonriendo complaciente. Debería abrigarse, mi señora. El capitán me pidió que la mantuviera cálida y segura. De lo contrario, patería mi trasero. Inés entrecerró los ojos como si hubiera visto a un ladrón. No sabía cómo ni cuándo había sucedido. Pero cuando se dio cuenta, su leal perro ahora le movía la cola a Castle Escalante. Inés chasqueó la lengua con frialdad mientras que Raúl rápidamente bajó la mirada. Sabes que solo nos preocupamos por ti, mi señora. El capitán Escalante no es diferente. ¿Acaso sabes acerca de lo que me hace feliz? Cuestionó ella irritada, pero Raúl que estaba acostumbrado a su trato sonrió. Bueno, no sé qué es lo que a la gente noble necesita, pero algo que sí sé es que aquí es el único lugar donde he podido verte sonreír. Je, Inés prefirió no aclararle a Raúl que esas sonrisas eran solo para presumir. Que en realidad no quería que la vieran como una mujer oscura como solía serlo. Y que esperaba que esto ayudara en su divorcio, para que la gente dijera que ella había sido una esmerada esposa. No, no era para nada como Raúl pensaba. Quien seguía parloteando de lo feliz que se sentía que el capitán y su señora vivieran bajo los términos de un matrimonio feliz. Pero Inés no se molestó en decirle que esa era una idea ridícula, sí, absurda. Y que al final su matrimonio estaba destinado a fracasar. ¿Me mandó a llamar, señora? Alfonso entró y la miró sin mirarla realmente. Los ojos del viejo mayordomo nunca alcanzaron los de Inés, pero tampoco dejó de ser reverente ante ella. Inés, que ya tenía conocimiento del intercambio que había tenido Raúl con este hombre, decidió irse sin rodeos. Supongo que esperaba que Raúl no me lo contara tan pronto, pero no se cansó de esperar. Hubiera preferido que fuera ante mí directamente y tratara de intimidarme con sus amenazas, don Alfonso. En realidad me hubiera gustado que lo intentara. Inés soltó sus palabras como si se tratara de un comentario amistoso. Y quizás fue eso lo que sorprendió aún más a Alfonso, quien la miró consternado. Señora Inés, la única razón por la que me atreví a confrontar a Raúl fue porque... Don Alfonso, interrumpió Inés. Una amenaza es una amenaza, aunque entiendo por qué lo hiciste. Al igual que Raúl, eres solo un perro leal que quiere proteger los derechos de su amo. Quien no sabe nada y es tratado como un ignorante por su mujer. Una mujer que no está calificada para ser su esposa de todos modos, ¿no? Entonces, ¿de verdad crees que podrás hacer que tu amo se divorcie para que luego me envíen a un manicomio? Los ojos de Alfonso escaparon otra vez. Pero su voz no se cortó al decir... ¿Cómo sabe el señor Escalante? Es generoso y compasivo. Estoy seguro de que si la señora confiesa, él le dará el reconocimiento que... ¿Me dará reconocimiento? Ella sonrió. El reconocimiento es algo que los amos dan a sus sirvientes, Alfonso. Yo no soy la doncella de Castle. Soy su esposa, hija del duque Balestena. Él jamás se atrevería a tratarme así. Y yo no tengo intenciones de pedir disculpas por mis defectos, como tampoco espero la compasión de nadie. Escupió Inés enfadada, pero tras un breve interludio, ella prosiguió. Aún así, tampoco tengo intenciones de vivir con tu señor por mucho tiempo. La repentina confesión obligando a Alfonso a levantar la cabeza de golpe. No tienes que preocuparte. Sin embargo, no vuelvas a interferir en mis asuntos. Me pregunto a quién le creerá mi esposo si lo haces. No me gusta hacer este tipo de amenazas porque son aburridas. Pero te recuerdo que yo también soy un escalante ahora. No debo decirte que también tengo el poder para tratar contigo, ¿verdad? El dono de Inés cambió ligeramente a una condescendiente. Alfonso luchó por mantenerse erguido, pero en realidad se sentía como si estuviera al borde de un acantilado. Lo siento, señora. Yo fui demasiado lejos por defender con mi corazón al capitán Escalante. Le he faltado el respeto, aun cuando mi intención no era lastimarlo o pretender romper su matrimonio. Así que, si debo dejar a Escalante, lo haré. Aceptaré mi castigo. Ay, pero Inés no era tan mezquina. No, seguirás viviendo aquí bajo mi supervisión. No estoy interesada en tus deseos. Alfonso miró a Inés nerviosamente mientras preguntaba qué debía hacer ante su benevolencia. Inés ni siquiera trató de ocultar su complacencia ante eso. Me dirás todo lo que Cácer te diga que hagas. Ah, ya Raúl. Quiero que lo vigiles de cerca. Lo que harás es renovar tu lealtad. Vas a ayudarme a mí a partir de ahora. Porque en cuanto quede embarazada de tu amo, voy a divorciarme de él antes de este fin de año. Alfonso, que miró confundido a Inés como un demonio en un sueño, finalmente asintió. Porque pretender ayudar a una mujer loca no significaba que las cosas fueran a salir mal, ¿verdad? Cuando Cácer llegó al segundo piso, la primera persona con la que se encontró fue con cara. A quien le hizo una señal de silencio para que no le avisara a Inés de que él había llegado ya. Pasando por los pasillos, Cácer finalmente abrió la puerta lentamente donde sabía que encontraría a su esposa rodeada de otras invitadas. Y tal como lo predijo, ella estaba allí en el centro de todo. Sentada justo al lado de la ventana, sosteniendo un libro en la mano. Y no, no es como si él fuera un pervertido. Que sí lo era un poco. Pero solo bastaba algo de imaginación, un recuerdo detallado. Su gran obsesión por ella, él listo. Sus oídos se calentaban y su mente ardía. Y no precisamente por sentirse avergonzado. Por más que mordiera la miera o besara a Inés, él nunca podía tener suficiente de ella. Ay, Inés, 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 Inés. Era imposible no volverse un romántico sátiro cuando todo lo que tenía en su mente era a ella. Y como si se diera cuenta de su estado lamentable, Cácer se adentró a su recámara dispuesto a darse un baño y quitarse todo el polvo y sudor. Sin embargo, mientras lo hacía, un sonido afuera llamó su atención. Él sabía que no podía tratarse de ninguna criada o de Alfonso, ya que no había solicitado ninguna ayuda. En ese caso, solo podía tratarse de una sola persona. Al salir, sus ojos encontraron rápidamente a la mujer que lo tenía loco. Y sin pensarlo, atravesó el vestidor y la abrazó absorbiendo el perfume suave y floral de Inés. Tanteando su carne suave con avidez, pero en el momento en el que rodeó su cintura, Cácer supo que algo no estaba bien. Esa no era la cintura de su Inés. Y en el momento que la mujer se giró, el cuerpo de Cácer tomó una decisión rápida. En menos de un segundo, la mujer había sido empujada mientras que un grito agudo salía de los labios de esa desconocida. Un par de ojos inquietos y miserables lo miraron de regreso, como si se sintiera indignada. Y claro, de repente que alguien te tomara por detrás y te arrojara el suelo era justificable. Siempre y cuando no hubieras invadido una habitación ajena. Era una locura. Pero lo más loco de todo, era que esa mujer tenía la misma altura que su Inés. La forma de su cuerpo también lo era. El mismo cabello negro, incluso la ropa era idéntica. Pero el problema no fue solo eso. ¿Acaso no reconocerás mi corazón? La mujer preguntó en un mar de lágrimas, pero Cácer decidió hacer como si no la escuchara. Esa mujer era una burda imitación de su Inés. Incluso el peinado era el mismo y la ropa. Esperen un momento. ¿La ropa? La mirada de Cácer vagó locamente por el borde de su falda. Los vestidos anticuados eran una cosa de Inés. Los diseños, bordes y los anchos. ¿Qué carajos? ¿De dónde los sacaste? Cácer no tuvo que pensarlo más. Esa mujer había imitado deliberadamente a su Inés. Solo entonces, la mujer empezó a explicar que el estilo de Inés se había convertido en una moda últimamente. ¡Ah! Pero ¿cuántos astres podían confeccionar accidentalmente una prenda idéntica a la de su esposa? A mi modo de ver, la señora parece haberle robado el vestido a mi esposa y optó por ponérselo. La respuesta de Cácer tenía toda la intención de ofender a la mujer, cuyo rostro enrojeció al instante. Nunca la he visto en mi vida, así que no sería descabellado pensarlo. Tras escuchar sus palabras, la mujer apretó los puños y soltó una ridiculeza aún más grande. ¿Cómo puedes decir que no me conoces? ¡Hicimos contacto visual en la sala dos veces! Cácerle ensombreció el gesto. ¿Mirarla por accidente era suficiente para decir que se conocían? ¿Qué clase de mujer loca era esta? Además, él había estado demasiado ocupado mirando a su esposo y teniendo una erección, como para mirar a alguien más. De todos modos, ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Pero eso no significaba que iba a tomar en serio las necedades de una lunática que invadía su privacidad. No. Pido disculpas y se creó una confusión, pero usted es la que entró en la habitación como una rata. Aun cuando fue invitada por mi esposa y le abrió las puertas de su casa, pero aun así se atrevió a mirarla a los ojos y meterse en su dormitorio, vestirse como ella y ahora pretende robarle a su marido. Cácerle alargó la mano y apretó el hombro de la mujer, quien gimió ante su agarre. Aun así, él no se suavizó, mirándola hacia abajo como un insecto repugnante pegado a él. Está bien, puedes tratarme con rudeza. Sé que la señora Inés no conoce tus gustos. Estoy segura de que ni siquiera se atrevería a hacerlo en plena luz del día. Ella es la mujer más noble y hermosa que he conocido. La respeto y la envidio mucho, pero no es el tipo de persona que se detiene en asuntos tan triviales como estos. Qué cosa más contradictoria y repugnante decía esta mujer. Una mujer que envidiaba y respetaba a Inés, y aun así se colaba en su habitación para arrastrarse ante su marido. Y entonces, como una vil broma, la puerta se abrió de golpe e Inés apareció ante ellos. Pero tan pronto sus ojos hicieron contacto. Se dio la vuelta y salió como si el diablo la persiguiera. La sangre de todo el cuerpo de Cácerle se drenó. Sentía frío en todas partes mientras perseguía a Inés desesperadamente. Las preguntas, ¿a dónde vas? ¿Por qué huyes de mí y me dejas aquí? ¿Por qué me estás dejando atrás, Inés Balestena? Resonaron en su mente al mismo tiempo que atrapaba a Inés en medio del pasillo y la giraba hacia él. Sí, fue todo un espectáculo. Para Cácerle que estaba acostumbrado al entrenamiento rudo, la fuerza de Inés era insignificante, pero por el contrario hizo todo lo posible para evitar que ella se lastimara cada vez que lo empujaba. Pero la historia se volvió mucho más interesante cuando Cácerle la arrojó sobre la cama de regreso a su habitación. El cabello cuidadosamente recogido de Inés se había soltado. Estás loco, no puedes... Discutía ella nerviosamente. La mujer de antes había desaparecido apenas por la puerta, pero Cácerle nada le importaba salvo la mujer debajo de él. Tengo muchas cosas que discutir contigo. Dijo él besando su muslo para luego levantarse. Te quedarás así sin mover un solo dedo, ordenó él. Después de ello, tomó unos pendientes de Inés y gritó el nombre de Alondra y Raúl mientras salía de la habitación. Después de que Raúl recibió las órdenes de Cácerle, la mujer de antes escuchó entre horrorizada y avergonzada el cruel complot. Después de salir de la biblioteca, Inés había caminado tranquilamente hacia el tocador para descubrir que esa mujer estaba robando sus pendientes de rubí. Por supuesto, fue una mentira mal contada, ya que lo que en realidad había querido robar era el marido de esta. Así que cuando el problema fue solucionado, Cácerle regresó a su habitación y bufó al encontrar a Inés todavía acostada pacíficamente en su lugar. Pensé que ibas a moverte. Dijo él. Pues dijiste que me quedara quieta, replicó ella, lo cual fue gracioso. Desde cuando Inés era tan doce, se estaba volviendo loco. La mano que posó cerca de su cuerpo subió lentamente por la parte posterior de su muslo, amasando la carne y apretando. Fue un gesto rudo, pero a Inés no le importó tanto. Deberías elegir mejor a tus amigas, Inés. No son amigas si te envidian y te faltan el respeto de esta manera. Esa mujer estaba loca. ¿Qué hace? Hay mujeres en todas partes que te adoran, no creo que valga la pena preocuparse por eso. Replicaba ella, pero ¿qué clase de respuesta era esa? ¿Era acaso Inés un tipo de pervertida que se calentaba cuando veía a su marido acostándose con otra? Si hubiera sido él, ya habría sacado una maldita escopeta y matado al maldito desgraciado. Por supuesto, Castle tampoco podía culpar a Inés. No era como si ella hubiera empujado a esa mujer loca a su habitación para tentarlo, ¿verdad? El silencio se volvió rígido. Y no porque fuera difícil soltar palabras, sino porque Castle continuó lidiando con una pregunta de la que no sabía cómo responder. Castle volvió a llamarlo ella, como cuando eran niños, como un perro amaestrado. Inés no era alguien que lo llamara por su nombre de pila, salvo cuando tenía otras intenciones. Castle, lamento que mi invitada te molestara, pero ¿de verdad era alguien digna de atención? Solo entonces, Castle comprendió. Él era el único a quien Inés no le importaba una mierda y una risa de mala gana brotó de sus labios. ¿Cuánto me odias, Inés? Inés se levantó de golpe para responder que no era así, pero se detuvo al sentir los dedos de Castle tocar un punto... sensible. Ni siquiera te agrado. Volvió a decir él en voz baja, mientras que en su mente gritaba... ¿Sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto me preocupo por ti? Dime, Inés. ¿Sabes que estoy enamorado de ti? ¿Tienes idea de qué manera te amo? La risa volvió a escapársele de nuevo. Estaba tan enamorado de ella, pero a ella ni siquiera le gustaba. Y sabía que si algún día Inés lo odiaba, él colapsaría y moriría. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se convirtió en la esposa de Oscar? ¿Por qué hizo que se enamorara de ella? ¿Por qué Inés lo eligió a él? Nada tenía sentido, así que sin duda tenía que ser amor. A veces creo que naciste solo para reírte de mí, Inés. Así es. Porque incluso si era ridiculizado, Castle Escalante quería ser amado por Inés Balestena.